Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros en 32, Regionalmente Nuestro. Sumérgete en el Tolima y experimenta en la tierra del Moan el turismo histórico y tradicional desde las orillas del río Magdalena en Onda hasta las montañas altas de Murillo. Descubre su riqueza natural con el avistamiento de aves y el senderismo. Eso y mucho más en 32, Regionalmente Nuestro.